Los jugadores se saludan, el Real Oviedo, el Real Avilés, muy importante, hemos reforzado a Avilés, hasta el mercado de Invernal, y fue el Sima Kiari. Ostras, ¿qué hace? Ahí hay que ver, peligro. Esteban, y ahí, ahí Diego, ya está de C9. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bien, Bomba! A Sergio, vamos Sergio. ¿Dónde, Sergio? ¡Ahí vamos! ¡Bomba! ¡Nacho! ¡Diago Cervanao! ¡Uy! ¡La cubo, Diego, chaval! Vale, 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 Nacho, vale, Nacho. Vamos, Nacho. ¡Oh, bien! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Cervero, aguántala! ¡Buena! ¡Omba! ¡Oh! ¡Oh, Lumba! ¡El rey! ¡A pase de Diego Cervero! ¡Buena, Omba! Real Oviedo, uno. Avila es cero. Subiremos, Cevillo, disfruta, Oviedo, número 67. También disfruta, Real Oviedo. Y a Villauracospidas.com, una pestaña. ¡Gol de pichichi negro de la Oviedo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Vamos, Sergio! ¡Sergio! Bueno, un poco fuera, pero bien intentado. Bien presionado, Néstor. A ver, bien. Ahí, bien robado. ¡Fo! ¡Falta! ¡Quítala, bien! Una falta peligrosa. Acanta y el portero. Amonestor, amonestor. Salio fuera. Ahí está. Funes. Y finaliza la primera parte, Real Oviedo 1, Avilés 0. Vaya como está lloviendo, la segunda parte va a ser complicada, ¿eh? Lo dice. Buena, buena, buena. ¡Sergio! ¡Sergio! Para alto. Ahí vamos, Néstor. Bien, Néstor. ¡Dentro, Cerbero! ¡Fuera! ¡Fuera juego! ¡Erize! ¡Erize! Bueno, ahí vamos el portero. 10.200 espectadores, muestra fría y ya está llovia, ¿eh? Corre el que se calabinés. Esteban. Le falta eso, ¿eh? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Forsaviedo, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Esto es su saleta buena! Muy buena, muy buena, ponla. ¡Vamos, Diego! ¡Tú ahí! ¡Alison! ¡Vamos, Alison! ¡Alison! ¡Alison, ahí por arriba, claro! ¡Alison, Mollet! ¡Vamos, Alison! ¡Alison! ¡Venga, tú solo! ¡Tú conté a todos! ¡Venga, Alison! ¡Aunce va, aunce va, aunce va! ¡Ale, no, que va! ¡Moviedo! ¡Moviedo! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, Diego! ¡Diego Cerbero! ¡Lo intenta! ¡Venga, Alison! ¡Y en Esteban! ¡Bien, Ojeba! ¡Bien, Ojeba! ¡Bien, Ojeba! ¡Mucho! ¡Vamos, Alison! ¡Ale, Restor! ¡Ale, Restor su saleta! Cerbero... ¡Alison! ¡Alison! ¡La tuvo Alison! ¡Vale, vale! ¡Vamos, Omba! ¡Vamos, Omba! ¡Omba, Omba! ¡Destor, Destor! ¡Destor! ¡Las manos del portero! ¡Y finaliza el partido! ¡Rial Oviedo, 1-0! ¡Más líderes a 6 del segundo! Subiremos este vídeo a disfrutar del número 67 ¡A disfrutar Real Oviedo! ¡Donde la porra hoy me ha estrenado con el 1-0! Subiremos también el vídeo de videoblogasturias.com en una pestaña ¡Vamos, Oviedo! ¡Vaya frío que hemos pasado, señores! ¡Vamos, Oviedo! Los jugadores se hacen piña ¡Y saludan a la afición! ¡A las 10.000! Recordamos que esta semana se anunció que aquí en el Carlos Cartiere jugará la selección española Partido clave en septiembre, el 5 de septiembre contra Eslovaquia En la selección de nuestro exjugador, el difunto Peter Duloski Y vemos que hay algún tipo de iniciativa para homenajear a nuestro exjugador ¡Vamos, Oviedo! Y en el próximo partido tenemos al Pichet Chilinares